No me pidas jamás que te olvide, porque es imposible No me pidas jamás que te aparte de mi pensamiento Eso pensar que vivir sin ti es un sufrimiento Quítame la vida y no me atormentes No, no creas, no creas que es tan fácil este sacrificio Es igual que arrancarme del alma la fe en Jesucristo No me pidas jamás lo imposible, porque es imposible Dejar de quererte, poder complacer Dejar de adorarte Eso, eso es imposible